Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar sobre idiomas. Vamos a ver cuál es el origen de la expresión, el significado y ejemplos. Así que todos estos apartes los pueden encontrar aquí abajo en la descripción y pueden ir directamente a la parte que les interese o si quieren poder ver el video completo para mucha más información. Y también antes de continuar los invito a que si les gusta este video le den like y por favor compartan con sus amigos en sus grupos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para seguir apoyando el crecimiento del mismo. Así que empezamos hablando acerca de las expresiones. Primero para entender las expresiones tenemos que entender que hay algo que se llaman frases. En los idiomas, en cualquier idioma, las frases existen y las frases son un conjunto de palabras en un orden determinado que transmiten determinada información. ¿Qué es lo interesante? Que una frase, cuando yo escucho o leo una frase en un idioma, la frase tal cual como está organizada transmite una información. Es entendible. Ejemplos de frases. Mi nombre es Miguel. Esa es una frase que se entiende. En español se entiende. En inglés sería My name is Miguel. Esa frase cuando yo la escucho yo la traduzco y la entiendo directamente. Frases del tipo ¿Cómo estás? How are you? Son frases que cuando yo veo esa secuencia de palabras la entiendo sin ningún problema. Entonces esas son las frases. Y el idioma cualquiera que sea está repleto de frases. Ahora, también existen las expresiones idiomáticas. Las expresiones o en inglés se llama idioms, que son frases también, pero que generalmente cuando yo las leo no las entiendo directamente. Suenan raro, puede que no tengan sentido y definitivamente en su generalidad nunca transmiten literalmente la idea de lo que se quiere decir. Entonces, haciendo un ejemplo de una expresión en español, aquí en Colombia hablamos acerca de echarle los perros a alguien. Echarle los perros a alguien. Cuando yo escucho esa frase, echarle los perros, yo me imagino que es coger unos perros y tirárselos encima. Esa sería la traducción literal. Pero eso no es el significado de la frase. La frase, que en este caso es una expresión idiomática, echarle los perros, significa coquetearle a una persona. Entonces, por ejemplo, dice, mira que Jorge le está echando los perros a María. Quiere decir que él anda detrás de María con una intención romántica, coqueteándole, hablándole bonito para cortejarla. Y esas son las expresiones. Entonces, las expresiones o idioms, las expresiones idiomáticas, son frases cuyo significado puede sonar extraño. Pero cuando lo traducimos, puede que no tenga sentido, pero que generalmente quieren decir algo. Tienen una intención, tienen un significado real. Y estas frases, estos idioms, generalmente sus significados son debido a entornos culturales. Cuestiones que son relativamente con la cultura. Así que es posible que, por ejemplo, si aquí en Colombia nosotros usamos echarle los perros a alguien, en ese sentido, en México puede que sea diferente. Y en España puede que sea diferente. Y en Argentina puede que sea diferente. Porque esa es una expresión muy de nuestra cultura. Entonces, lo que vamos a hacer en el transcurso de todos estos videos es que vamos a ir aprendiendo expresiones una por una. Vamos a ir viendo una cantidad de expresiones. Yo creo que alcanzaremos a cubrir unas 100, 200 expresiones. Y vamos a verlas alfabéticamente. Vamos a entender su significado y otras cosas que ya vamos a ver en el video. Así que, arranquemos con la expresión del día de hoy. La expresión burn the midnight oil, que literalmente significa quemar el aceite de medianoche, es una expresión en inglés que se usa para referirse al hecho de trabajar hasta tarde en la noche. Trabajar o estudiar durante largas horas en la noche. Esta expresión se refiere a la imagen de esta persona que se está quedando hasta tarde, que tiene que encender una lámpara para poder seguir trabajando. Y en español se podría traducir como quemar el aceite de medianoche, traducción literal, o quemarse las pestañas. Como cuando dicen, no, es que se ha estado quemando las pestañas. Refiriéndose a ese trabajo que se hace por la noche. Se cree que el origen de esta expresión remonta a los siglos XVIII y XIX, cuando la luz artificial era limitada y costosa. Entonces, las personas que trabajan hasta tarde, o estudiaban, o tenían que hacer algún trabajo de noche hasta tarde, tenían que utilizar estas lámparas de aceite para poder iluminarse. Y pues el aceite de medianoche era el que se consumía durante esas largas jornadas. Entonces, por eso, quemar ese aceite de medianoche implicaba quedarse hasta tarde, por la noche, haciendo alguna labor. Entonces, aquí tenemos algunas frases. Dice, I have an exam tomorrow, so I need to burn the midnight oil tonight. Tengo un examen mañana, así que necesito estudiar hasta tarde, esta noche. La fecha límite para el proyecto se acerca, así que hemos estado trabajando hasta tarde para terminarlo a tiempo. He's been burning the midnight oil at the office every night this week to finish the report. Él ha estado trabajando hasta tarde en la oficina todas las noches de esta semana para terminar el informe. I have to burn the midnight oil tonight to finish this report. Tengo que trabajar hasta tarde, esta noche, para terminar este informe. Y terminamos con the team burn the midnight oil to complete the project on time. El equipo trabajó hasta tarde en la noche para completar el proyecto a tiempo. Así que como ven, burn the midnight oil, lo podemos poner como trabajar hasta tarde, quemarse las pestañas, como decimos nosotros también en nuestra expresión en español. Y es una expresión bastante útil para que la practiquemos, la estudiemos, la identifiquemos y por supuesto la incorporemos en nuestra práctica y uso diario. Ahora, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea consiste en, obviamente, poner en práctica esta expresión. Empezar a utilizarla en diferentes contextos y estar muy pendiente en tu práctica del listening, ya sea viendo las series, haciendo escucha pasiva, escuchando noticias, viendo películas en cine. Hablando con hablantes nativos de inglés, estar pendiente en qué momento se utiliza esa expresión. Entonces ya saben que la expresión consiste en escucharla, aprender a identificarla, asimilar su significado y, por lo tanto, también poderla usar correctamente. Así que, espero que esto haya servido. Si tienen dudas, recuerden repetir el video cuantas veces sea necesario y si las dudas persisten, me dejan un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Recuerden también, una vez más, si les ha gustado este video, darle like, compartir con todos sus amigos y en sus grupos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estamos publicando constantemente. También les permite participar en las clases en vivo que hacemos los jueves y los sábados, 8 de la noche, hora Colombia. Y también nos siguen ayudando con el crecimiento del canal. Para mí, como siempre, un placer compartir este tipo de contenidos con ustedes. Y espero que ustedes sigan aprendiendo, sigan estudiando y sigan metiéndole ganas. Así que, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.